pelo corto ya eso me lo decís mucho que me corte el pelo que el pelo corto me queda mejor que cuando me corta el pelo algunos con más delicadeza otros más directo la verdad es que os doy la razón pero claro os pongo imágenes y seguimos hablando del tema por eso le dedico este vídeo claro vosotros la imagen que tenéis mía que me recordáis es aquí con el pelo corto en tnt o a petón así buenorro claro a mí también es como más me gusta el pelo corto yo también pero que toda la vida lo llevaba así corto es así aquí en tnt con la barbita pelo cortito si yo os doy la razón a mí también me gusta más pero sabéis qué pasa que el pelo largo pues ahora ya tengo 46 años y ya no lo volveré a tener largo entonces me lo si me lo corto ya nunca más entonces estoy alargando esta etapa esta etapa esta etapa para disfrutar de la melena del melenón y luego ya me lo cortaré y nunca más nunca más y ya corto para toda la vida ya volveré a esa esa faceta entonces dejarme que lo tenga largo un poquito más por favor tenga hombre ya luego ya sabes pero ahora mira me apetecía llevar este look y lo llevo no por qué no por mira vamos a hacer una cosa si el vídeo llega a 100.000 likes le dais al corazón 100.000 personas me corto el pelo o no va a llegar vale y si no pues sigo así hasta que yo de por finalizada esta etapa muchas gracias por ver más hasta luego maricarse